Siempre me mantengo preparándome para cuando llegue en escenario la oportunidad como esa. Gracias a Dios las cosas salieron bien. Hoy Lissé ganó un partido grande, un partido viniendo desde atrás en varias ocasiones. Para ti, ¿cuál fue la clave de este comeback? Bueno, yo creo que lo primordial es nunca rendirnos. A pesar de que nosotros cogimos el league al principio, luego ellos hicieron una reacción, pero nosotros estamos manteniendo la cabeza en alto. A pesar de lo que pasa, independientemente, seguimos batallando hasta el final. ¿Qué lectura te da este partido con un gran picheo de los gigantes al principio y que ustedes pueden descifrar los picheos de sus relevistas? Bueno, en verdad, lo único que yo pienso es que a cada equipo hay que sacar el 27A. A pesar de que el abridor estuvo bien, pero a alguien se le tiene que pegar. ¿Cómo te mantienes para cuando te den la oportunidad nacional? Bueno, mi preparación diaria. Llego aquí siempre temprano y trato de hacer mi rutina siempre. Me mantengo haciendo lo mío y confiando para mantener mi confianza y mantener mi cuerpo ready para cuando llegue la oportunidad. Gracias. De nada.